En la primera Navidad, José y María fueron viajando muy, pero muy lejos a Belén. La mamá, la María y Jesús. María se subió al burro y José fue caminando para tener un lindo lugar donde nacer Jesús. Estaba por nacer Jesús y no tenía lugar. Nadie podía dejarlos entrar porque no tenían espacio. Todas las casas estaban llenas. Porque no había lugar. Así que encontraron a un pastor que les dio un... Le prestó un pesebre donde habían animales. La vaca y los caballos. Ovejas. Se prepararon para que Jesús nazca. Cuando nació Jesús. Vieron la patria y los angelitos. Los reyes magos. Uno, dos. Tres. Malchor, Gaspar y Baltasar. Que la Navidad sea feliz. Un auto de cabrera. Una de manito. Por los niños por nacer. Una pistola de agua. Una de gatuno. Por los pobres. Y que la Navidad sea feliz para todos. Navidad es volver a ser niños.